La primera intervención francesa, conocida como la Guerra de los Pasteles, tuvo como pretexto las reclamaciones de los franceses radicados en el país por afectaciones económicas derivadas de las guerras civiles entre federalistas y centralistas. Una de ellas fue la de un pastelero de Tacubaya, que demandaba por el pago de 60 mil pesos por daños sufridos en su local. El gobierno francés mandó un ultimátum al gobierno de México, en el que exigió el pago de 600 mil pesos por reclamaciones e intereses o la intervención en el comercio francés en México. El gobierno mexicano respondió que tenían que irse los barcos de Veracruz, aún así los franceses tomaron la fortaleza de Veracruz. El gobierno británico intervino para ser mediador entre ambos países. Tras dos días de negociación, decidieron firmar el Tratado de Paz. Fue firmado el 9 de marzo de 1939.